Formación dual alemana sí, pero eso significa una mayor responsabilidad del sector productivo en la formación. Trasladar desde el sistema educativo al sistema productivo la responsabilidad en la formación. Y para eso se necesita tener un sector responsable que es capaz de asumir esa responsabilidad. Y yo creo que, hablo en nombre de los que estamos en esta mesa, tanto de FEDA como del propio Cabildo, hemos encontrado en el sector hotelero un sector estructurado, organizado y que es responsable, que se hace responsable de este proyecto al mismo título que las administraciones o que los alumnos, que es a los que voy a dedicar mi última parte del discurso. Ha sido dura la selección porque, como saben, el Cabildo lo que promovió fue el desarrollo de un curso en alemán para facilitar el aprendizaje. Hubo más de 200 alumnos que solicitaron la inscripción, de ellos seleccionamos a 50 y al final obtienen plaza en esta primera edición de la formación, pues 22 alumnos. Con lo cual, son alumnos comprometidos con la formación, alumnos comprometidos con su mejora y comprometidos con el sector turístico.